Continuamos ¿Quién está ahí? ¡Oh! El gran crujado acaba su día retirándose ¿Vuelve para descansar en el convento? Toda Praga puede descansar, he ganado la cabeza de la reina de los demonios Larga vida a Christoph, campeón de Praga Larguísima va a ser Le podrían poner un poco más de énfasis, ¿no? ¿Cuánto convento era? ¿Por qué? No recuerdo mal Acabo de volver de las minas de plata Los demonios que las habitaban ya no están El esplendor del Señor os envuelve, Christoph Acepta esta cruz de plata labrada como pago a vuestra labor Me gustaría oír todo lo que habéis averiguado sobre los vampiros Para enfrentarme a ellos con Mastín Son demoníacos Eso es todo lo que tenéis que saber No corromperé mi alma con un conocimiento mayor Os doy las gracias Hijo De la verdad, de la verdad ¿Por qué? ¿Por qué hay interés? Eso creo que era una puerta al lado ¿Voís? ¡Hurra! ¡Hurra por Christoph! ¡Han armandado la espada! ¡Las minas están a salvo de nuevo! ¡Salve a nuestro cruzado! ¡Salve a nuestro cruzado! ¡Salve a nuestro cruzado! ¡Han armandado! ¡Han armandado la espada! ¡Hurra! Os agradecemos que nos hayáis devuelto a las minas Por fin tenemos plata para trabajar y vender Que Dios os bendiga, caballero Christoph Mi corazón se alegra de ver tan dichosa a esta buena gente Pero las palabras de Arra me dan escalofríos Temo que el mal permanezca en Praga Buenos días, mi señor Buenos días, mi señor Os damos las gracias por haber devuelto a las minas su condición divina Y nos regocijamos de veros con salud Después de tales peligros Aunque es peligroso para la salud Debo renunciar a vuestros cuidados Mi señor Ahora tengo una nueva aflicción Para la que solo vos tenéis la cura Os serviré en todo lo que pueda, mi señor Yo desearía... He recuperado una reliquia sagrada Una medalla de San Judas Me gustaría entregarosla como pago a vuestro devoto cuidado No puedo aceptar regalos Trabajar para el señor es suficiente Es lo más preciado que tengo Y vos sois lo más preciado que nunca podré tener Por favor, aceptadlo por mí A saco, Paco Oh, señor Rezo por que la luz de Dios llene mi cuerpo de fuerza y vigor Uy, a ver si podemos interpretar Si no da, lo voy a quedar así Muy bien Todos sabemos que aquí hay un lurker, ¿verdad? Buenos días, arzobispo Guiza Explicadme qué sentimiento profesáis hacia Nezca Os ordeno que digáis la verdad ante Dios He encontrado en ella a la más santa de todas las criaturas de Dios Y lamento el cruel destino que la ha puesto fuera de mi alcance Puede que en otro tiempo hubiéramos podido encontrar la felicidad como marido y mujer Tales pensamientos son obra del diablo Vuestra concupiscencia condena vuestra alma y la de a Nezca Os ordeno que desterréis esos sentimientos lujuriosos de vuestro corazón Si no por vos, por ella No la tentéis a dejar la sagrada orden, malvado egoísta No está en vuestra estrella ni en la de vuestros semejantes Su lugar está aquí, conmigo, con nosotros, aquí en el convento Vuestro lugar está afuera, imbuyendo el temor de Dios en el corazón de los paganos Si no sois suficientemente fuerte para evitar esos deseos Debéis uniros a vuestro regimiento Por desgracia, están demasiado lejos Bueno, en las calles de Praga aún quedan demonios impíos Será mejor que acabéis con algunas de esas abominaciones Para gastar algo de esa sangre ardiente Tengo que protestar, mi lugar está aquí La reina de los demonios me confesó que pretendían contaminar los lugares sagrados Es mi deber protegerlos cuando llegue el ataque Vuestro arzobispo será quien decida cuál es vuestra tarea ¡Dadles caza! Pues muy bien Obedeceré Pero protegeré las calles que rodean la catedral y también el convento Os vigilaré de cerca, joven sin moral ¿Qué cañero es? Yo sé que no... No, 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 no No, no, no No, no, no Una de la madrugada Protegamos Praga Por última vez Uy, y sin curación ninguna Remata a ser divertido Volvemos en que sean siempre chicas Oye viejo, ¿no notas como que hay algo cerca tuyo? Pasa de todo Como el guardia aquel, que debe estar durmiendo ¿Quién está? ¿Rapita? No, ya veis ¿Está en la taberna abierta? Está abierta, no, está en la lanería ¿Dónde va a la taverna? Me la pasa. Bueno. Las campanas de Praga repican por vuestra victoria, Christoph. Toda la ciudad aprecia vuestra obra. Y yo aprecio la vuestra. Muy bien. Lo más bastante grande es el apachonado. No me falta muchísimo para que haya. Vale, el apachonado da 30, 15, 15. Mucho más que la bárbara. Ah, que abajo tiene más. Mucho más grande es la humanidad. Las cosas aquí le das a un Mola. Voy a tener que vigilar eso de tener demasiada humanidad. Chuza. Vale. Vale, yo creo. Sobre todo viendo lo mal que estoy. Que vamos a pillar algo de armadura. Tenía que haber metido cosas en el baúl. Vale. Vale. Vamos a ir a la taverna. Que creo que ahí me van a agregar a los chupitos. Y me vendrá bien para la tarde. No, tarde no. No, noche. Aunque poco más, ¿verdad? Vale. Sí. ¡Mirad! ¡Es el cruzado! ¡El que mató a los demonios y purificó las minas! ¡Levantad las copas en su honor! ¡Por Cristo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vale. Pues... Me imagino que ahora te iré a hacer el puente. Aunque es muy feo, tampoco lo que hay. ¿Es eso? No. ¡Oh! ¡Ay, Papa! ¡Va para la vista! ¡Oh! ¡No! Serán útiles más al lado. Tienes que dejarme tanto para abandonar esto. Lo siento. Tienes que dejarme tanto para abandonar esto. ¿Qué sabéis sobre los Timiche? De los trece grandes clanes de vampiros, los demonios del clan Timiche son los más crueles. Proceden de las oscuras montañas de los Cárpatos, donde dormita el más antiguo mal. Quieren gobernar a los mortales como si fuesen ganado y los retan por la noche en las calles. Experimentan con su carne convirtiéndolos en monstruos que llaman Slacha. Para extender su dominio a la luz del sol, corrompen a los mortales con riquezas, poder y su propia sangre demoníaca. Cuando los ciervos mortales beben la sangre de sus amos, se convierten en ghouls que viven eternamente, mientras puedan conseguir sangre fresca todos los días. En las dinastías más antiguas de estos seres, como la familia real de los Premios, los niños nacen mortales, pero con sangre de vampiro en sus venas. Siquiera un ejército de vuestros hermanos de la espada podría terminar con este mal. ¿Qué quiso decir con Cainita? A pesar de que todo hijo de vecino conoce a los vampiros, muy pocos saben que descienden de Cain y que fueron criados por la primera mujer que creó Dios. No blasfeméis contra Adán y Eva. No hablo de Adán y Eva. Me refiero a Lilith, la primera esposa de Adán. ¿Y qué mujer más impetuosa fue? No, Adán querría que Lilith lo beneficiese. Pero ella rechazó su cortejo y lo dejó para buscar la compañía de ángeles y diablos. Así que Dios creó a Eva, humilde y apacible. Pero sus hijos no arredaron su carácter. Cuando Cain asesinó a su hermano Apel, Dios lo condenó a que los alimentos que crecían de la tierra dejaran de servirle de sustento. Sólo la sangre, como la que había derramado, podría aplacar su sed. Lilith encontró a Cain y lo enseñó a utilizar los poderes del cielo y del infierno. Dios convirtió a Cain en el primer vampiro. Y Cain convirtió en sus víctimas a los descendientes de Seth, el tercer hijo de Adán. Y es por eso que todos los vampiros son llamados Cainitas. Pero sólo por aquellos que saben algo más que lo que dice la iglesia. No puedo prestar oídos a ideas tan extrañas. ¡Las escucharéis! Sí, querréis detenerlos. ¿Qué sabéis de esos demonios? Es verdad que los vampiros se ciban en los mortales, pero reservan su verdadero odio para los otros vampiros. Los trece grandes clanes vampíricos siempre están en guerra entre ellos. Los padres contra hijos en una terrible contienda llamada yihad. Pasen temblar el mundo con su odio y entretejen el destino de los mortales en su oscuro tapir. Recordemos que este juego es de mucho antes de que empezase el terrorismo islamista, así que yihad no tenía casi conocimiento. Como palabra, no se reconocía. No tiene nada que ver con ti, hombre. Os lo agradezco. Vendes anillos que dan manipulación. Y demás cositas. Bueno. Os lo agradezco. Quiero vender las cosas que muy probablemente no vuelva a usar. Me falta traducir algunas partes como se puede comprobar, pero bueno. Vamos a esperar un poco más por aquí y si no me vuelo que va a ser la parte noreste de la ciudad. Vamos a esperar un poco más por aquí. Ok. Bueno, nos hemos curado un poco, hemos comprado mejor armamento, hemos obtenido informaciones Vamos a ir por aquí, que la vez pasada no os voy a ver si es lo que no tengo que parar en esta prisión Ah, no, cerrar Pues ahora me hacen dudar más A ver, por la zona de la universidad, algo Venga ya, me recorrí ya toda la ciudad Ah, este es el pequeño guerrero Apuesto a que soy suave y tierno dentro de esa envoltura de lata Comeré vuestras písteras sin desprenderlas de vuestro cuerpo palpitante Este será vuestro pago por traer la destrucción definitiva a Azra, la no muerta Ya estaba visto Tres contra uno sin curación Eh... Eh... Va Intentámoslo una vez más Tres contra uno sin curación ¿Qué es lo que le pasa? ¡Este es el pequeño guerrero! Apuesto a que soy suave y tierno dentro de esa envoltura de lata Comeré vuestras písteras sin desprenderlas de vuestro cuerpo palpitante Este será vuestro pago por traer la destrucción definitiva a Azra, la no muerta Vamos a atacar primero a los que tienen potencia. ¡Ay, qué guay! Se lo tienen todos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Alarma en el convento! ¡Anezca! ¡Yo os protegeré! ¡Que el infierno se lleve al arzobispo! ¡Christoph! ¡Habéis traído el mal a este sagrado lugar! ¡Esta mácula se debe a vuestra alma contaminada! ¡Oye, oye! ¡No vayas a ayudar! ¡Quema! La vilbureza de ese animal. ¡Quema como el sol! ¡Vuelve a los abismos engendro del infierno! ¡Estás anatemizado a los ojos de Dios! ¡Muere y condenate! ¡Fuera de aquí! ¡Os prohibimos que profanéis este sagrado lugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bienvenida! Crítico y muerte. ¡Sí, señor! ¡Ya! ¡Christoph! ¡Habéis traído el mal a este sagrado lugar! ¡Esta mácula se debe a vuestra alma contaminada! ¡Esto me pasa por gastar todas las pociones por el carticho de la... ...estaca! ¡Pero prometo que enseñaré cómo funciona! ¡La vilbureza de ese animal! ¡Quema como el sol! ¡Vuelve a los abismos engendro del infierno! ¡Estás anatemizado a los ojos de Dios! ¡Muere y condenate! ¡Fuera de aquí! ¡Os prohibimos que profanéis este sagrado lugar! Bueno, no quiero repetir toda esta cháchara. Así que... ¡Oh! ¡Un golpe! ¡Venga! ¡Se me ha matado el sacha! ¡Espera! ¡Se me ha matado el sacha! ¡Venga! ¡Ah! ¡Dale fue! ¡Ahí está! Parece que una vez más estoy en deuda con vos, valiente caballero. Por habernos ayudado cuando lo necesitábamos. Igual que yo estoy en deuda con vos por salvarme la vida con vuestros cuidados... ...y por el valor que demostrasteis al permanecer junto a mí contra las fuerzas del infierno. Rezo, mi señor, para que estéis siempre cerca. Para que nos liberéis de todo mal. Mi señor, pongo mi brazo al servicio de vuestra causa mientras pueda mantener el aliento. Y aún después... No lo sabes tú bien. Entonces confío en la seguridad de nuestro humilde convento. Es muy hábil y lucha con la fuerza de un demonio. Su coraje ha abierto de nuevo las minas. Piensa en cómo aumentaría el poder de ese hombre con el don de Caín. Sí, ha realizado un gran servicio a la causa de los prometeanos al ocuparse de Azra. Pero esta decisión debe tomarse con muchísimo cuidado. Con tantos de los nuestros perdidos, necesitamos su espada en el próximo tumulto. Seguro que los demás clanes lo están considerando ya para el abrazo. No, sin duda. Pero has olvidado el poder que la iglesia ejerce sobre la mente de esos mortales. Cosmas, su fe es la fuerza que hay tras su acero. Me pregunto si desprovisto de esa fe, podrá sernos de utilidad. Ha sido separado de los suyos por la herida. Se encuentra a muchas leguas del corazón de la hermandad de la espada. Al estar solo, será más moldeable. Más que partirse, se doblará. Soy sabio, Cosmas. Conocéis bien el corazón de los guerreros. Pero aún no estoy convencida. Los Premils están enfurecidos ante su continua interferencia en sus planes. Sé que han ofrecido una gran recompensa por su cabeza. No sobrevivirá a la próxima luna. Ir a ver al príncipe y decirle que esta noche, Hecaterina la Sabia despertará a otro en la oscuridad. He seguido vuestro mandato. ¿Y Cosmas? Si este Cristo falla o muestra debilidad, tendrá que morir. Mi señora Nezcat, debo hablar con vos. Callaos. No vaya a despertarse todo el convento. He deambulado por la ciudad durante horas, pero cada vez que doblaba una esquina, me encontraba aquí de nuevo. Mi señor, está anocheciendo. No deberíais estar fuera. Los demonios pronto serán legión. Lucharía contra todos los demonios del infierno para estar ante vuestra puerta. ¿Y cómo puede nuestra orden asistiros esta noche? Mi señora, debéis escucharme. Intenté deciroslo antes, pero el temor me dejó sin voz. ¿Qué fuerza puede intimidar a un hombre que se ha enfrentado a los demonios del infierno? La cara de un ángel celestial. Oh, mi señor, yo... Me habéis provocado una herida que no se cierra. Mi sangre se derrama y no puedo detenerla. Os amo, Bella Nezcat. Os amo con una pasión que nunca he conocido. Mi señor, debo protestar. Ese amor es una afrenta al cielo. Si me repudiáis, estoy acabado. No, no puedo repudiaros. Yo también tengo una herida a la que solo vos podéis dar cura. Mi alma se desprendió cuando os vi por primera vez. Y ahora mi corazón está partido en dos. Mi amor por Dios y mi amor por vos me están haciendo jirones. Ya que tengo que traicionar a uno para ser fiel al otro. Entonces mis pecados me sobrepasan. Ya que he derramado mi maldad sobre una inocente flor. No. Es mi deseo el que ha corrompido vuestro virtuoso corazón. He sido una tonta al confesaros lo que sentía. De buena gana pondría mi alma en peligro. Pero nunca la vuestra. Entonces estamos perdidos en verdad. No queda a nuestras almas ninguna esperanza de redención. Mi señor, mirad ese relicario que me disteis. El relicario de San Judas. El santo patrón de las causas perdidas. Entonces el destino se mofa amargamente de nuestra situación. No digáis eso. Allá donde va un santo, lo sigue la esperanza. Quizás San Judas nos abra alguna puerta. Redaré para que encontremos un camino. También rezaré yo. Vuestras alentadoras palabras han llenado mi corazón de coraje. Y os dejo satisfecho. Id con Dios, justa Nezka. No. Las calles no son seguras por la noche. Debeis quedaros en el convento. Hasta que el sol brille de nuevo. Que Dios se apiade de mi alma. Porque el demonio ha introducido en mi corazón las ideas más impuras. Tiembla al confesaroslo. Pero creo que si me quedase olvidaría toda la santidad. Cambiaría una eternidad de dicha celestial por una noche junto a vos. Sabed que no sois el único que alberga tales deseos. Entonces de verdad estoy condenado. Condenado por mi lujuria. Pero no puedo arrastraros conmigo al abismo. Debo huir de este santo lugar para no regresar. Mi señor, volved. Y se arrepentirá de haberse ido. La resolución. Para que no se vea todo cortado. No sé si reduciré el ancho. O si buscaré algún apaño para que se vea bien si parece que significa resolución. No sé si no se vea bien si no se vea bien si no se vea bien si no. Prendedlo. ¡Soltadme! ¡Os lo ordeno! Lucháis con nobleza. Me encanta esa pasión. Cualquier otro hombre no podría ni hablar con mi abrazo. ¿Qué sois? ¿Un demonio enviado del infierno? He venido para salvaros, Cristo. Para liberaros de vuestra cárcel mortal. Por el poder del Señor Eterno os expulso de mi presencia. Pobre chiquillo. Vuestra fe murió hace mucho tiempo. En el fragor de la batalla conocisteis vuestra verdadera naturaleza. Sois un asesino de hombres y no importa que justifiquéis vuestros hechos. No matáis por orden de Dios, sino obedeciendo a un hombre. Y ahora venid a mí. Seré la madre de vuestro renacimiento. Conozco vuestros métodos de manio y tengo sabiduría para mataros. No, estáis tan indefenso en mis manos como un bebé de sol. No, no, no. Por fin. ¡Agua! ¡Anezka! ¡Agua, por favor! ¡Estoy sediento! Soy Hecaterina la Sabia. Hecaterina la Prometeana. Hecaterina Matriarca del Clan Brulla. Somos los descendientes de Caín y ahora sois uno de los nuestros. Dios se apiace de mi alma. Estoy condenado. Tranquilizaos, cachorro. Si carecéis de fuerza para luchar, os partiré en dos sin dudarlo. ¿Entendido? Debéis alimentaros, mi chiquillo. Antes de que el hambre os alcance y os volváis locos. Soy ahora un demonio miserable que roba sangre para vivir. ¡Maldito y condenado al infierno! ¿Es esto todo lo que queda del noble Kristoff? No, hijo mío. Sois mucho más de lo que erais antes. Ahora sois un Brulla. Somos los filósofos del linaje de Caín. Los demás clanes atesoran oro y ornamentos, pero nosotros buscamos la sabiduría. Luchamos para desembarañar los espinosos nudos que cierran las puertas del cielo. ¿Condenados? No. Todo lo contrario. En la legendaria Cartago convivíamos en paz con los mortales. Juntos buscábamos los secretos del Edén en que crecerían los hijos de Caín y los hijos de Sed. Pero los odiosos Ventru estaban celosos de nuestro poder. El clan de los patricios nos traicionó e intentó destruirnos. Nosotros sobrevivimos, pero Cartago no. A pesar de esta gran pérdida, los prometeanos seguimos buscando la armonía con los mortales. Somos los más nobles de nuestra especie, Kristoff. Solo pretendemos que se haga realidad el sueño que fue Cartago. Pero necesitamos vuestra ayuda para conseguirlo. Nos espera una guerra. Una terrible guerra que necesita guerreros como nosotros. Las guerras entre los demonios no me conciernen. Os haremos pensar de otra manera, cachorro. Ya es suficiente, Cosmas. La sangre brulla necesita tiempo para sentarse. Venid, dejemos a nuestro joven recapacitar sobre su situación. Pero sabed, Kristoff, que esta noche podríais haber caído o abrazado a nuestros enemigos. Os hemos concedido la vida eterna y os hemos despertado en el mundo real. No espero gratitud, pero nuestro plan exige la lealtad o la muerte. No tengo vida. Incluso mi corazón me ha dejado de latir. Mi alma me ha abandonado. No queda nada en mí que pueda salvarse o condenarse. Tenéis que prometer lealtad a vuestra nueva ama. Acabo de renacer y conozco poco de este mundo. Accedo tan solo a seguiros por el momento. Tal rebeldía es impropia de un brulla. No me gusta esa obstinación en mis chiquillos. Muestra tanta lealtad como puede esperarse de uno de ellos, Hecaterida. Muy bien, Cosmas. Entonces seréis vos quien lo controle. Veamos si durante la instrucción manifiesta más deferencia. Kristoff, debéis entender que nuestros enemigos son Legión. Y los más impíos son los del Tlantimiche que como sabe esa sola en Praga. Los demonios que buscan vuestra muerte por la muerte de Azra y sus siervos Slacha. Si queréis sobrevivir, tendréis que aprender rápidamente a dominar los poderes de vuestra sangre. Tenéis que acatar todas nuestras leyes o os convertiréis en monstruos como los Tlantimiche. Nuestra primera ley. Señora Ekaterina, os ruego que seáis indulgente. Kristoff es un hombre de acción. Aprenderá mejor en el campo de batalla que en los salones de los Prometeanos. Permitid que me acompañe en mi misión al refugio de Garinol, donde podrá presentear por sí mismo nuestros métodos. Me vendrá muy bien su valiente espada como protección. Kristoff aún no está preparado. En realidad está tan preparado como puede estarlo. Necesito de vuestro consejo, Cosmas. Kristoff no es un filósofo, Brulla. Su sangre ardiente se enfría demasiado cuando no tiene ninguna misión y pierde la cordura. Mandadlo al frente. Si sobrevive, dominará nuestros métodos. Muy bien. Kristoff, id con Wilhelm Stracher. Confiad en lo que os dice si queréis sobrevivir a esta noche. Marchad, mis hombres de armas, y llegad hasta el fondo de la guarida de nuestro querido aliado, Garinol el Capadocio. Llegó el momento de estrenar los dientes, domado. Yujo. Vale. Disciplinas. Alimentación. Si no recuerdo mal con el F se puede pillar. Así que no hace falta que esté aquí. He dicho que no hace falta. Vale, que maneje. H para curarse, correcto. ¿Aprendiste bien las lecciones? ¿Qué lecciones? Si aún no me habéis dado. No me desobedezcas. ¡Hijo! Maravilloso. Ah. Ah, espera. Sí, sí, sí. Cuidado. Vale, mejor. Ekaterina es una erudita, no una guerrera. Ella preferiría que todos los novatos estudiasen el saber vampírrico en su nido hasta que llegue Gijena y nunca les permitiría probar sus alas. Pero yo no puedo pasarme las horas conversando sobre la sabiduría de los caimitas. A mí me basta una buena espada y el dulce sabor de la sangre de mis enemigos para tener toda la sabiduría que necesito. Y sospecho que vos sospecho que vos sospecho. Y sospecho que vos sospecho que vos sospecho de los míos. Yo no soy de los vuestros, bebedor de sangre. Yo solo mato a quienes merecen mi acero. No asesino a inocentes para saciarme con su sangre. Tendréis que alimentaros con sangre o moriréis. Pero no tenéis por qué matar. Bebed tan solo la sangre que necesitáis para sobrevivir. Dejad a las presas con vida. Ya que si matáis al alimentaros estaréis transgrediendo la ética de los prometeanos. Y es ahí donde acecha la bestia. ¿La bestia? Una bestia nacida del pecado de Caín dormita en vuestro pecho, Christoph. Mantenedla a raya o estaréis ferrido para siempre. Los actos crueles desencadenarán a la bestia. Hasta que os controle por completo. Como sucede con muchos de la estirpe de Azra. ¿La bestia los ha convertido en dementes? No, los vampiros dementes son los del clan Malkavian. Si os encontráis con uno de ellos, que Dios os ayude. Aunque es dudoso que lo haga. No. La bestia no provoca solo la locura, sino una posesión demoníaca debido a la maldición de Caín. Los promedianos transitamos las tierras de la bestia. Pero no nos hemos descarriado de la vía humanitas, el camino de la humanidad. Por nuestra comprensión del ser humano nos hemos salvado de las garras de la bestia. Recordad esto siempre o serréis de borrado desde dentro. Sangre, ochenta de máximo, me quedan diez. Brulla en navazo. Humanidad setenta. Tendréis una vida eterna, mientras resguardéis vuestra pálida carne de los odiosos rayos del sol. El sol que da la vida solo nos trae la muerte a los que somos así. Cada día debemos retirarnos a nuestro refugio en las cámaras bajo la universidad. Vale. No me has visto, no me has visto. No me has visto, no me has visto. ¿A dónde vas? Tenia que venir. ¡No, no lo mates! Ay, que liado. Eso me pasa por ansias. ¿No se? Sí, sí. No, no. No. Uf. Qué peligro tiene esta... Me estoy debilitando El hambre se apodera de vos La bestia se fortalece mientras os debilitáis por la falta de sangre ¿No sentís que se desarrolla dentro de vuestro corazón? Debeis alimentaros Alimentaos o morid, Cristóv Porque os mataré antes de que la bestia se apodere de vos Pues poco me faltaba antes Solo lo que necesitéis, Cristóv, nada más Mirad, sus heridas desaparecen El señor no debería beber tanto vino, ¿eh, Cristóv? No os preocupéis, mañana se despertará sin recordar lo sucedido Muchos mortales sienten un gran placer en el beso oscuro Y Caterina dice que en Cartago los mortales se sometían con placer Yo sé Bueno ¿Por qué tienes...? ¿De qué clan eres, tío? Bruya también ¿Y por qué tienes proteón? Lo llaman camp Uf, qué peligro Vale, a lo que iba Chupa y anda Ya se ha ido Vale, suficiente Así me despreocupo de ti Tienes algo muy... Estos poderes me tientan hacia actos innobles ¿Cuán fácilmente podría destruir todo aquello que me molesta? Vuestro temor y vuestro poder conspirran para convertiros en una bestia Buscad la antorcha de vuestra humanidad Una roca donde resguardaros cuando llegue la tormenta Anezka El amor hacia un mortal es el ancla más peligrosa de todas Debo ver a Anezka Eso es una necedad El alegre mundo de la luz Está perdido, Faraboz Debo verla de nuevo Solo para mirarla un momento Y Katarina no lo permitiría Bueno, de acuerdo Si mostráis valor esta noche en nuestra misión Os llevaré al convento Pero solo para que la miréis mientras duerme Y ahora venid Nuestra misión nos espera No sé a dónde vamos a ir A la parte más recta de todas las cosas ¿Otra más? Ajá, sabía yo que tenías cosas escondidas No, pues mucho menos que esto No hay ninguna zona que esté sin Dios que decir Esto por ejemplo No, 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 no Sal por patas, sal por patas Sal por patas, que la liamos Uuuh Esto es como pincha Uff Y casi dentro de él Perfecto Al final intentando repararla Acabo liando más Mira, voy a dejar las ratitas Hola joven ¿Qué os pasa? Un momento Estáis un poco raro ¡Ah! ¡Os han herrido! Los cañitas os han convertido en uno de los suyos Oh, pobre chico Pero no temas Un horno ni te teme ni te chafuerra Te ayudaré Si puedo Carajo Se vende bien Go with God, young one Uff Estoy bien Vale Vamos al grano Al final estoy haciendo amigos en todas partes Y eso no va a ser bueno Mirad el monasterio de la colina de Pedrin El refugio de los vampiros capadocios en Praga ¿Los monjes son vampiros? No Los capadocios se esconden en gritas profanadas que se encuentran bajo el monasterio Fuera de la vista de los monjes que les proporcionan sangre fresca Solo los monjes que sirven a Carinol saben quien es el verdadero amo del monasterio Chupito Para empezar con fuerza Y ahora Y ahora Uff Esta parte como no va No 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 salió que he tenido las entradas No 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 Lo No ¿Cuál es nuestra misión? Una misión infortunada El sabio y nobre Garinol es amigo y aliado de Ekaterina No me agrada irrumpir en su hogar, pero Ekaterina ha averiguado que los capadocios le han robado algo. Intentamos recuperar un fragmento de gran valor del libro de Nod, que contiene el saber de los antiguos cainitas. ¿Por qué se lo robaría, Garinol? No lo sabemos. Hasta que sepamos todo, será mejor que no averigüen que servimos a Ekaterina. Ya que quedaste.